¡Hey! Buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a esta nuestra serie Pokémon Rom Hacking Showcase Volvemos a la segunda temporada que se quedó pausada de forma Eh... Casi para siempre Porque me dio un... Ahora lo explicaré mientras vamos jugando Porque he tenido un momento de no sé qué hago con mi vida Eh... no sé qué estaba haciendo Así que he tomado cinco meses de vacaciones He dejado los directos en Twitch, he dejado todo He dejado internet en general simplemente para centrarme en mí Y ahora que he vuelto con más energías que nunca y tal Pues vamos a recuperar una de las mejores series que he hecho Y quizás la serie que más me gusta hacer Porque mezcla mi hobby que es jugar juegos Y mezcla también el análisis de algo que conozco Ya que llevo 16 años metidos en el mundo del Rom Hacking Entonces es algo de lo que puedo compartir Sin más preámbulos, hoy vamos a jugar a Pokémon Sky Blue Un juego creado por Maiden La misma creadora de Pokémon La Leyenda del Dragón Carmesí Hay muchas cosas que he visto así por encimilla en el post oficial de WakkaHack El cual abajo está aquí en la descripción Está el post y está la descarga para que lo podáis probar No sé cuántas horas trae el juego Sé que voy a intentar probar lo máximo que pueda Seguramente me cansaré a la mitad porque me conozco lo suficiente Para saber que el análisis a lo mejor son dos horas grabadas Para sacar un vídeo de 40 minutos Así que vamos a intentar ir a toda hostia El logo directamente no pone nada de Pokémon Cosa que me gusta porque trata de hacer otra cosa nueva Que no sea solamente Pokémon Mira Voy a subir el volumen Para que podáis escuchar Vale, ha cambiado totalmente el sound font De Pokémon Zafiro Porque está hecho en Pokémon Zafiro Que eso es algo impresionante Porque creo que encima es Pokémon Zafiro en español Es que es una locura O sea, eso de hacer esto en una base poco documentada Como un Zafiro Tiene un curro impresionante Creo recordar que estaba Creo recordar que sí Que estaba hecho en Zafiro español O sea, también otro puntazo a favor Vamos a quitarle un poquito de voz Porque si no Luego se empieza a meter Lo de arriba y lo de abajo ¿Veis? Es una alarma Y si no pulsas la A La alarma está puesta Durante el resto de tu existencia O sea, eso no para nunca Lentamente Nuestro corazón Es carcomido Por la melancolía Vale, vemos ahí Pasajeritos en un tren La música es una maravilla La verdad El ambiente sonoro Es Es una pasada Y gráficamente me mola Mantiene su estilo Una estética Rollo Pokémon Zafiro Pero con los mini-spray De la tercera generación O sea, son muy guay Me pregunto ¿En dónde? El en creo que sobra Pero vamos Creo que la persona Es latinoamericana Así que eso le perdona Todo y ya está ¿En dónde quedaron Aquellos sueños Que tanto anhelaba? Oye Esta intro Es mucho mejor ya Que Que toda serie De Freud Hola Estaba esperando Verde, Adam ¿Cómo que, Adam? Mi rival debería ser fuerte Para poder mantenerme en forma Utilizando mi Pokédex He buscado los Pokémon más fuertes ¡Qué guapo, ¿no? Hemos vuelto como Pokémon rojo Y Pokémon rojo y verde ¡Qué guapo! He creado varios etipos Que derrotarían a cualquier tipo De Pokémon Y ahora Yo soy el campeón De la liga Pokémon Adam ¿Sabes lo que eso significa? Te lo diré Yo soy el mejor entrenador Del mundo Sí, qué guapa está esa canción Aquí estoy jugando dentro del juego El metajuego O sea, impresionante Y los muchos, qué guapo, no importa cuánto lo intento No tiene caso, no tiene caso, no sé lo que significa Es normal que las cosas no salgan Según lo planeado, ¿no crees? Mira qué guapo, guardo la Guardo la consola, 10 de 10, chavales IGN, ahora mismo estoy flipándolo Bueno, pues, ¿cómo decirlo? Hay cosas que todavía necesito mejorar Si no estuvieras aquí, apuesto a que hubieses olvidado Estudiar, cierto, cierto es ¿Cuál es el escándalo? Es extraño de ti, David Viniendo de alguien que siempre se encuentra Despreocupado Como tu mejor amigo, debo recordarte Como tu mejor amigo, ¿sabes? En plan, como Baxi, en plan Como tu mejor amigo, te recuerdo De que termine el ciclo escolar De la contra, no podrás ser admitido en ningún bachiller Es fácil, uh, triste Está triste, mira, mira qué tristeza Está sato Es fácil para ti decirlo A ti no te cuesta nada hacer las cosas Pero yo debo esforzarme mucho Pues esfuérzate, máquina Si sabes que te tienes que esforzar, esfuérzate ¿Por qué no te das una vuelta por la escuela? Vale, o sea, ahora vamos a ver la escuela Como es por dentro Explora la escuela Para abrir el menú, pulsar la tecla Start Para mirar el tutorial, vale Vale Me gusta Gráficamente es muy acogedor Una historia es una serie de acontecimientos Esto se agrupa entre sí hasta formar una crónica Pero si no te aseguras de guardarlo se perderá Así que por favor, asegúrate de guardar Todos los procedimientos Vale Realmente esto es el tutorial O sea, es... Ve explorando las clases Ve hablando con esta gente Esto es ridículo ¿En qué momento se decidió utilizar letras como números en matemáticas? ¿Quién fue el genio? ¿Acaso fue Bill Gates? No entiendo como la fórmula general Jejeje Otro, ¿eh? Una cosa de lo que peca mucho este juego Es de que hay mucho texto O sea Y cuando hay mucho texto Mola En algunos momentos O sea, es decir Hay momentos en los que hay que tener mucho texto Porque hay una historia Pero no me la metas al principio Queda mal Suena mal, la verdad Perdón Perdón, ¿vale? No me metas todo el texto al principio Porque probablemente me agobie y me vaya Oh, Adam Estaba haciendo mis cosas de delegado escolar Pero Sé que no tienes tiempo para perder Además que tienes prisa por irte Venga Quiero decir Todos los días después de clase Salí disparado de la escuela A decir de verdad Mi vida en la escuela No estaba llena de expectativas Pero tampoco era que no las tuviera Hablan como si fuesen filósofos, tío Hablan como del sentido de la vida todo el rato, tío Chaval, son niños O sea, son niños que están en el cole Bueno, el capullo este sí Porque es el delegado escolar, ¿sabes? Pero tú en realidad eres un par Entonces Tu personalidad se debería basar más en otras cosas Mira, no estoy ni leyendo Porque ya me he saturado el texto Bum, 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 bum ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Se escucha una risa! Ha hecho Jejeje Jejeje ¡Qué chulo! Se escuchan risas Supongo que tienen razón Además no puedo irme así Con el estómago vacío Vale Pues vamos a tomar un postre Venga Entonces quedamos en la estación de tren Sin objeción Vale Y ahora nos vamos a la estación de tren Mira, el tren del principio Donde el tío Calvo A ver Cada hora Cada hora a pico El metro engulla a la gente Como si fuera una sopa fría La escupe mecánicamente Hacia la superficie ¿Te gusta cómo suena? Vamos a empezar ya A comentar cosillas del juego ¿Vale? Me gusta mucho El nivel de escritura que tiene Está muy bien escrito Pero por Dios Los NPCs O sea ¿Cuántos libros de Freud Se han leído, tío? O sea Literalmente Se empapan de filosofía Toda la mañana, tío O sea Me estás hablando de ¿Qué es el metro Si no un estilo de vida? Bro Que me da igual O sea Dime El tren No llega a su hora Y listo No me rayes Es un juego de Pokémon Es que Creo que la premisa Que tiene este juego Es que no es un juego de Pokémon Es un juego para adultos Si la vida te da limones Entonces haz limonada Las personas que escuchamos Esta frase seguido Pero ignoramos su significado Es una frase ¿Ve? O sea Me estás psicoanalizando No, ahora en serio Me estás analizando una frase Que es una frase hecha Si me llegas a decir solamente La frase hecha Pues ole tu polla ¿Sabes? Pero Me cuesta Entender que Tú vas a hablar con alguien En la calle Y te va a explicar El sentido de la vida ¿No? O sea Desde que era pequeño He pensado que las estaciones De tren representan Es que Oye Es que la personalidad De estos personajes Es muy hostiable O sea Son muy hostiables Oh Me estoy refiriendo De una manera metafórica ¿Metafórico qué? ¿Metafórico qué? Cállate ya tío Dime que no llega la gente O que llega Pero no me cuentes Tu puta vida De forma metafórica ¿Sabes a lo que me refiero? Oh La brisa matutina Que me despierta cada día Realmente Valoramos la vida Que me da igual Que me hables de Pokémon Que esto es un juego de Pokémon Asombroso Esta parte de la ciudad Es demasiado espectacular Guau Espectacular Espectacular La espectacularidad De la espectacularidad Guau Impresionante Parece que O sea Habéis escuchado A las personas latinoamericanas Hablar en español Que solamente dicen Hostia tío De puta madre tío Pues Es igual Incluso parece que Todo aquí está lleno De energía y vida Si Toma Me aparece por la espalda Me pega un susto Me Pum Me robo la cartera Impresionante ¿No es verdad? Ahora tengo tu cartera Y tengo tu nariz Vale Gráficamente es una maravilla Los edificios El estilo arquitectónico De la ciudad Es muy bonito Ya que el juego Me habla como si fuese Una persona letrada Vamos a hablar como persona letrada ¡Ay que chulo! El tráfico aparente a ligero ¿Te gustaría cruzar la calle? Sí Ahí se pone En verde Pasan los coches Y ahora se pone En rojo otra vez ¿No? No Se han parado en verde Tontos Yo hubiese apurado al máximo Yo voy en el coche Y apuro al milímetro O sea que se pone En naranja Y yo entro Te vas a parar en verde Máquina Vaya Esta vez Si estaba seguro Ahora no me quedan opciones ¿Dónde podría estar? Odio admitirlo Pero he olvidado en que lugar queda la cafetería Estaba tan contento de que vinieras conmigo Que lo olvidé por completo Siento haberte obligado a venir Es decir que al final ¿Me quedo sin comer? ¿Por tu culpa? Hablando de comer Todavía no comió Pero da igual O sea Merece más la pena sacar Este video No tienes por qué disculparte A decir verdad Fue divertido Supongo que era necesario Hacer un cambio de rutina Pero ¿Qué cambio de rutina? Máquina Si te estás muriendo de hambre Y te has hecho correr por toda la ciudad Dando vueltas Tío También te digo O sea Esto lo habréis visto en 3 segundos Pero he tardado 20 minutos En encontrar la puta ciudad Porque el colega se pierde Y no te sigo O sea Donde dice Ven por aquí Baja de repente Y por ahí no está Está por detrás Entonces ¿Cómo has llegado hasta allí? O sea Si siguiese un patrón de movimiento Y tú dices Vale Está llegando hacia cierta zona Vale Entonces claro Te lo compro Pero el problema es Igual que pasaba en el otro juego En el de En el de Dragon Carmesí Que los Meowth Estaban ultra escondidos Pero ultra escondidos a nivel Si no te pegas 3 horas buscándolo No te queda nada ¿Vale? O sea Hay que buscar tutoriales De cómo coño encontrar los Meowth Pues esto igual O sea ¿Dónde coño está el parguela este? Hay que buscarlo Hay que buscar tutoriales Y eso no es bueno Para un juego Porque no es bueno Que un juego te lleve de la mano Pero tampoco es bueno Que un juego de repente Te diga Mundo abierto En plan Mundo abierto En plan Hazlo que te salga la polla Porque no me vas a encontrar O de repente Pero ya lo he pensado Porque es tan rebuscada Esta persona Que a lo mejor El tío se mete dentro O sea Donde está ahora mismo El bicho verde ese O sea El contenedor A lo mejor está dentro Pero tú no ves nada Que te indique que está dentro Como pasa con los Meowth A eso me refiero Los puzzles Son importantes Pero no me satures De puzzles Algunos días me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si me hubiera ido directo a casa? ¿Mi destino habría sido el mismo Aún si hubiera estado en otro lugar? Está hablando O sea Sinceramente El tío Es un estudiante de tercero Por lo que se ve Pero habla Habla como de De la teoría del multiverso Habla de De cómo tu vida cambia Según Las opciones que tomas O sea Habla del destino Vale O sea Está guay Porque joder No hay juegos Que lo traten tan fuerte Pero tío Me estás saturando O sea Tu personalidad Me estás saturando Porque estaría guapo Eso a la larga ¿Sabes? Después de Siete horas jugando Que te empieza a hablar De hostia Y si hubiese hecho esto Vale Entonces me habla del destino Y ole vale Profundidad de personaje Pero no me lo presentes así Porque me da mucho coñazo La verdad Un pequeño cliffhanger O sea A nivel historia Está bien Los personajes Tienen personalidad El problema Es que no las siguen Es decir El Tu colega Es Ah Coño Espérate que esto ya es Movimiento No puede ser verdad ¿Qué es eso? Goretti Cuando me siento muy triste Me gusta contemplar el cielo Siento una enorme conexión De ahí el nombre No es que hay blue Y sé que siempre estará ahí Para apoyarme Como una voz consoladora Que me dice Todo estará bien Supongo que Debo olvidarme De esos recuerdos Que tanto atesoraba Y es que Oh Qué bonito Una cinemática del cielo Está guay Tiratina La estabilidad Espacio-tiempo Ha sido alterada Por una anomalía El inicio del fin Ha comenzado Vale 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 Ya hay algo Buah Me gusta el cambio De Cómo le gusta El efecto De De dos clips Interconectándose Tío Le flipa esto Se ha puesto De repente Oscuro Pero Pero ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está pasando? El cielo está cambiando De color Agujeros negros Agujeros De guión Ustedes ¿Qué es todo esto? Ese es el de Shingeki no Kyojin ¿No? El calvo No puede ser Ya está aquí Connie Connie Springer Ya está aquí El que está aquí Y grita No Porque se lo han llevado Se lo están tragando Goretzka Goretzka Del Manchester United No Del Bayern De Múnich Adam De verdad Eres tú Ah mira Ahora me recuerda No Detrás de ti Cuidado ¿Eh? Uf Giratina Qué guapo ¿No? O sea El estilo de pixel art Es difícil de tragar Pero vale Como es una escena De un segundo Pues ya está ¿Saben? Han pasado ocho años Desde entonces Pero aún así Yo la sigo esperando Ah vale Yo digo Han pasado ocho años Desde que me atrapó El Giratina Madre mía Ay flashback No Asombroso Es lo único que tienes que hablar Cuando caes en el O sea Lo único que tienes que decir Cuando caes en el infierno Es asombroso Oh vaya Este lugar es Extravagante Bro Es que eres muy 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 intenso Extravagante Chirripitiflautico No me toques la polla Tío Y yo Joder ¿Dónde estoy? ¿Vale? Su silencioso Es escalofriante Esto es muy dros Este lugar es Extravagante Su silencio Es Escalofriante Eres un curioso Espésime Debo reconocer Que me intrigas Me paso viendo videos de dros Así que Me paso mucho tiempo Viendo videos de dros Eso es lo que he hecho Durante esta Esta pausa Bienvenido No suelo tener visitas Que puedes estar buscando Un ser como tú En medio de La nada ¿A qué te refieres? ¿Qué es este lugar? La nada 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 Hío ya Uyuyuyuyuyaguá Uh Pelea Batalla Oye mira el fondo de batalla Está muy guapo O sea llevo 40 minutos jugando Y es la primera Vez que hablamos de Pokémon Piénsalo Piénsalo Recuerda Juego de Pokémon Qué guapo Wopper Shines Vale Coletazo En vestida Chorro de agua Me imagino que en vestida Será placaje Coletazo será Lático Y chorro de agua Será pistola agua Mira mi consejo Como consejo personal No cambiéis los ataques Y no cambiéis esto A latino O sea da igual O sea por favor Porque si todos hemos jugado En español España Jugad en español España En España seguimos viendo Scooby Doo En latino O sea Cuando nos hemos acostumbrado A algo no lo cambiéis Por favor O sea No lo cambiéis Porque al final queda peor Como en este caso Chorro de agua Pistola agua Tío de toda la vida No Por favor no hagáis eso A ver si lo queréis hacer Joder es vuestro juego ¿Sabes? Pero es un coñazo Hacerlo para nada La verdad Porque si los juegos oficiales Tienen la traducción Dejarla tal como está La música está muy guapa Lo dije al principio ¿No? Dije Este juego me parece Que va a ser un peñazo Seguramente me cansaré a la mitad Porque me conozco lo suficiente Para saber que En la análisis a lo mejor Son dos horas grabadas Para sacar un vídeo de 40 minutos Porque es mucho texto Espera un momento Te seré sincero No entiendo nada Digamos que está bien Pero ¿Por qué yo? Mira Paso Paso de texto De verdad Paso de texto La verdad Es que hay demasiado texto Ah mira Me viene el capullo este Vale Encima se queda pillado No me lo puedo creer Encima se queda pillado Ah no coño Vale Me soplo la polla La historia de verdad Me soplo la polla 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 Explorar el mundo de distorsión, venga, ya está Me sobra la polla, de verdad Mucho texto, mucho texto, muchísimo texto De verdad, muchísimo texto No, o sea Concibo bien un poquito Pero es que estoy cansado Estoy muy cansado Un juego que te agota mentalmente no es un buen juego O sea, valoro mucho la Brillante proposición Del mundo de distorsión como Como este sendero tan bonito Que es, que sí que pega Saltos, no sé qué, no sé cuánto, vale Ahora voy para acá Para acá no se puede hacer nada Así que para allá Pero ahora mismo la historia Me sopla la polla, de verdad, no sé quién coño es Peretti ese O Pikachu, o como se llame Me da igual, que eso es lo peor Lo peor es que me da igual O sea, un buen juego Dejaría, me dejaría Explorar por mi cuenta Sin tanto texto Pero bueno Que se te haga pesado A lo mejor es lo que intentes Es que no lo sé ¿Cuál es la intención de esto? Es que llevo tres minutos Dando saltos Te diría que es una molestia Hablar con alguien Si no sabes su nombre Además, después de lo que está pasando Creo que al menos debería presentarte Soy Helio Prudente me tengo que dar De acuerdo Te lo diré Mi nombre es Zairus O Helio Vamos Encantado de conocerte O como sea Mi nombre es Adam Pero supongo que eso ya lo sabías ¿Qué fue todo eso que dijiste? El universo está en peligro El mundo de distorsión es un túnel Entre el hiperespacio Que se encuentra entre la conexión De varios puntos del universo Siendo este el núcleo Vale Creo que lo entiendo Entiendo el concepto Me gusta mucho Lo del tema de unir mundos Pero por ejemplo El Dragon Ball Z Kakarot Lo utiliza muchísimo mejor O sea, el The Legend of Kakarot Que está también en el hack Y que tenemos que hacer reseña ¿Vale? Ese juego lo une mucho mejor Porque el Overworld es chiquito No es este pedazo de puzzle ¿Vale? Entonces Si consideras que esto va a ser A partir de ahora Como el mundo de fuera Del Bloss Mario De ahora voy a entrar en este mundo ¿Vale? Pues mediante un pixel Entro Y ahora hay un mundo dentro Me mola mucho la idea O sea, me parece Ultra interesante la idea Pero si el mapa Es un puto puzzle Espero que esa parte Ya me la bloqueen O sea, que no vuelva a entrar por allí Que eso no vuelva a aparecer Porque si no es un coñazo Y que cada vez que vuelva Al mundo de distorsión A ir a otro mundo Para salvar lo que sea Que vaya a salvar Que empiece ya Desde una zona neutra Y esa zona neutra Tenga 4 o 5 puntos 4 o 5 bloqueados Por ejemplo Moonlighter lo hace muy bien Porque Moonlighter Para O sea, no sé si lo habéis jugado Pero es un roguelike Rollo Es como si jugases Al Zelda Miniscope Que lo jugamos también en el canal ¿Vale? Pero hay como 5 mundos Pues los 4 primeros O sea, está abierto el primero Y los otros 4 Están cerrados con una cerradura Y no lo puedes abrir hasta que Eso, algo así Una zona neutra Principal En la que tú vas llegando Y vas abriendo mundos Vale, o sea Llego a otro mundo Estoy en Pokémon Diamant y Perla Apareció en Pokémon Diamant y Perla ¿Eh? ¿Pero qué tenemos aquí? Es un joven y parece agotado Yo No No me siento bien Oye, despierta No me puedes dejar así Oye, oye Ah, mira, sí El tío de las vallas, ¿no? O sea, el tío de los árboles florales Menos mal Todo ha sido un horrible sueño Pero vaya, que ha sido muy real Oh, por fin has despertado Nunca te había visto por aquí Eres un extranjero, ¿verdad? Te doy la bienvenida a Sino ¿Ve? ¿Podrías decirme qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es que estabas tirado sobre el huerto? Esto no puede ser verdad O sea, ahí ya se lo cuentan No sé qué, no sé cuánto Vale Muy bien Pero es que hay mucho Ah, claro, es el tío de la miel Yo me acuerdo de esto De... Y para volver Vale, me gusta Me gusta mucho la premisa Es muy pesado ¿Ves? Ahora estoy en Pueblo Aroma de Flor ¡Qué guay, tío! Me gusta mucho ¿Y puedo viajar? Sí, rota docina Vale, puedo entrenar aquí Guay Una Pokéball Poción, mira Bien O sea, llevamos casi una hora de juego Para empezar a jugar a Pokémon Y empezamos en Pokémon Perla y Diamante Me gusta No me ha gustado tanta intro De verdad Ahora empezamos a jugar, tío Gromp Wumpeler O sea Mierda Me ha envenenado ¿Qué pasa si muero? Me imagino que vuelvo aquí Vale, vuelvo aquí bien Bien hecho A ver, Parguela Vamos a luchar Me ha reventado Pues ya está Es verdad que tengo pociones O sea, que también soy tonto, tío Soy muy tonto Podría utilizar pociones O sea, tiene las dos partes de la misma moneda O sea, las dos partes de la moneda Están Van en contra En vez de poner un punto medio Ha ido a un extremo y al otro Al de No te dejo vivir Solamente te atosigo con scripts Y explicarte todo Una y otra vez Durante una hora de juego Te vas a pegar una hora Escuchando a gente hablar Y luego La otra parte Te sueltan Y no sabes qué hacer Es decir ¿Qué coño hago? ¿Vale? O sea Yo por lógica Claro Yo quiero explorar Entonces lo que voy a explorar ahora Mira una Superbowl O sea Ahora puedo capturar Pero no debería poder capturar O sea No puedo ir Ah mira, sí Lo puedo matar Bien O sea Por lógica Yo no lo podría No podría capturar Porque a mí nadie me ha dado El permiso de capturar Entonces yo ahora mismo digo No voy a capturar Un Buizel Pero un Pachirisu sí No se me han abierto Las Pokeballs Es que no puedo No puedo comprar Pokeballs O sea En diseño Deja mucho que desear La verdad Ah mira Que es hacia abajo Coño pues Entonces bloqueame La parte de arriba Me refiero Si tú vas Ahora que los he vencido A todos Tienen que entregarme su dinero ¿Cómo es posible que Hemos sido derrotados Por un cabeza hueca? Tu nombre es Adam ¿Verdad? Dime ¿Por casualidad También llevas Pokemon contigo? Sí Por supuesto que sí ¿Por qué lo preguntas? Pues te voy a meter una golpiza Me refiero Si tú dejas libertad Al jugador Y el jugador hace Lo que yo he hecho Que es explorar Porque me has dejado libertad Luego este combate Es una mierda Porque yo ahora mismo Le hago dos chorros de agua Y lo he matado ¿Vale? Entonces Hay un Hay una manera No invasiva En la que puedes Parar al jugador Que por ejemplo Es meterle un script En medio Por gente parando La El progreso Hacia la derecha O Intentar eso Meter cualquier cosa Es que Igual que has metido aquí Un evento Puedes meter un evento arriba ¿Consideras que la gente Va a entrar por aquí Primero? O sea ¿Va a bajar primero? No tiene por qué Yo por ejemplo He tirado para la derecha Como Si hubiese estado Si no Es lo que hubiese hecho Porque me conoce el juego Entonces Como ya tengo en mi cabeza Cómo pasarme el juego He seguido mi instinto Al seguir mi instinto Me he desbalanceado Y eso no debería poder pasar No me refiero a que los juegos sean lineales Porque Es verdad que un juego lineal A mí por ejemplo Me encantan los juegos lineales Lo tengo que admitir A mí los mundos abiertos No me gustan mucho Pero Que la linealidad Tenga su sentido O sea Me refiero Que tengas parte de libertad Es decir Te corto esta zona Hasta que tú llegues Con demasiada fuerza Para enfrentarte a esto Durante un momento Ahora no Lo que me ha hecho así Es directamente decirme Pues ve donde quieras Y yo a la derecha Pues me he extraaleveado Vale Salgo de la Eterna Forest O sea No ha habido ningún evento dentro Me es raro pensar Aquí está Uuu Cintia Más adelante Se encuentra únicamente El fin del mundo Sígueme Te mostraré Oh ¿Qué le ha pasado al camino? No existe De hecho Lo indicado sería decir Que en este mundo Nunca existió Lo que ves aquí Es el límite De este mundo Denominado como La Fla Límite Vale O sea Ahora ya vuelvo para atrás No sé qué Claro pero También hay que ser hijo de puta O sea Ahora tengo que volver otra vez A pasar el bosque Por dentro No me permite salir por fuera Si esto fuese En vez de Aquí En vez de haber Corte Hubiese un salto Pues ya No tendría que volver a pasarme el bosque Eso quizá A nivel diseño Estaría mejor Ahora que lo mencionamos Por alguna razón El equipo galáctico Se mostraba muy interesado En este libro infantil Que llevaba cuando desperté En Sino ¿Por qué no lo revisamos? Probablemente debe esconder Alguna información importante Sí Es una buena idea Sí No tendría que haber pues esto mantenía el equilibrio del mundo pero ha sobrado sea a nivel a nivel mecánico es una pasada se le ha metido un audio eso es una pasada eso no se había hecho nunca en la vida demasiado es que se pueden meter midis de otros juegos meteré directamente un audio es una pasada ahora cuánta capacidad del juego habrá gastado en esto cuánta capacidad del juego que el juego máximo pesa 32 megas habrá gastado meterle audios yo creo que este va a ser el único audio que va a haber en todo el juego igual que en el gin atinas leyen han metido un vídeo pero es un vídeo de tres segundos y es un vídeo de fotogramas de jpg recortados sabe entonces quiera que no sabes gasta mucho pero no gasta todo el juego pero es que si no se van a quedar sin juego volvemos mi cabeza me duele no puedo soportarlo más coret y eres tú a dan rápido vamos a jugar tiene cara de mala atrápame si puedes espera con el tino no te vayas encuentra que hasta entonces no podrás irte de aquí vale volvemos otra vez a la locura de a la locura de cómo se llama esto tío de los puzzles de que no te dejan nada claro ahora esto es literalmente chocarte con paredes no hay ninguna forma por ejemplo una manera o sea esto ya es a nivel constructivo una manera de la que lo haría sería dejar a lo mejor huellas o pisadas en plan rollo que aquí hay una pisada que se note que decante que al hablar con ella ponga ha pasado por aquí quizás siempre siempre le falla lo mismo a esta chica a maiden le falla eso los puzzles son demasiado enrevesados para poder continuar la historia es decir yo quiero continuar la historia pues para continuarla tengo que golpearme de forma con constante contra lo mismo una y otra vez no puedo más siento que yo mira eso está muy guapo este efecto como de borracho coreti adam me hiciste una promesa acaso es que ya lo olvidaste sería tú me prometiste que siempre estaríamos juntos esa promesa solamente fueron palabras vacías no no es eso verdad yo jamás te olvidaría por favor no te vayas por favor no te vayas está como soñando no 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 oleti dime dónde estás me mola mucho ahora pone fin de la beta vale texto 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 vamos a dejarlo ya mismo por aquí habla de dialgapalkia de la creación del universo no sé qué eso vuelve a ser mucho texto ves o sea literalmente cuánto podría haber pasado eso si no lo hubiese pasado rápido aproximadamente 15 minutos 15 minutos de cinemática no es justo para un jugador me hiciste una promesa acaso es que ya lo olvidaste falla mucho el problema del ritmo ves o sea vuelve a ver esto historia que está muy bien hilado y ah pero que todavía no ha terminado vale vale ok vale el problema de un juego es que el nombre indica o sea el nombre dice juego es para jugar entonces puedes abusar de una mecánica como esta si si el juego va de ello en este caso al ser un fan game de pokémon lo suyo es combatir y lo suyo es que la historia sea más liviana también te digo tu intención es hacer un juego a raíz de ello vale entonces entiendo que quieras hacer un juego casi de decisiones o casi un telltale pero no sé tío o sea me gusta la idea me gusta lo que propone y me gusta todo el juego pero es demasiado eh peñazo hay demasiado peñazo en el juego y eso se podría alegrar o sea se podría darle más vidilla al ritmo vale entonces creo que es lo único que le falla del resto de cosas estoy bastante contento la verdad yo creo que vamos a dejarlo aquí llevo 3 horas y 25 jugadas creo que es justo ya que empecemos con el análisis vale vamos a empezar ya a analizar pormenorizadamente el juego a nivel gráficos tiene unos muy buenos gráficos la verdad es que es muy difícil trabajar con la premisa de hacer como un kingdom hearts en pokémon porque están hablando de visitar mundos entonces cada mundo tiene sus gráficos adaptados luego hemos visto también la adaptación a pokémon rojo hemos visto la universidad con los tiles y está bastante bien los gráficos cumplen lo que pide o sea es un muy buen juego a nivel gráfico es verdad que hay mini sprites de tercera generación que concuerdan o sea hay mini sprites de tercera generación que son la mayoría y luego también están los de los protagonistas que tienen las outlay negras entonces hay una falla a la hora de hacer gráficos de que hay cosas que no concuerdan pero es muy bonito ambientalmente entonces como ambientalmente es muy bonito vamos a darle cuatro starmis me parece cuatro staryu perdón luego a nivel historia y personajes quizá es el punto más fuerte del juego porque el juego trata de ello o sea es la parte más fuerte del juego es la historia porque es un juego de historia entonces si la historia fuese mala quizá habría que rehacer de nuevo el juego entonces a nivel historia está bien los personajes están bien es verdad que los personajes hay veces que se salen de su personaje y hacen cosas que no deberían como por ejemplo me estás comentando que el el delegado del instituto en verdad es un poco tonto sabes es como y luego el que me dice si me disculpan es otro sabes tú hay veces como que se salen de su personaje pero me gusta que los personajes no estén están encasillados también los personajes también tienen grises sabes los personajes malos también pueden tener parte buena y tal o sea que están escritos en una gama de grises no hay ni bueno ni malo eso me gusta pero es verdad que el tema de del ritmo el ritmo a la hora de contar la historia es demasiado peñazo es demasiado tra 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 y luego cuando debería ser tra no lo hace entonces a nivel historia le he bajado un poco y lo hemos puesto en cuatro staryu que está bastante bien porque la historia que cuenta es interesante pero la cuenta muy rápido y la cuenta muy mal o sea yo creo que lo que habría que arreglar sería el ritmo el ritmo de contarla si este juego en vez de durar pues llevo jugando tres horas y veinticinco si en vez de jugar tres horas y en tres horas me han metido esa cantidad de historia me la van pe me la van troceando en cachos y hacen que el juego dure ocho horas de forma más dinámica me gustaría más porque es verdad que no tendrán ganas de saber más porque ya te lo han contado todo entonces cuando tú dices hostia porque coño estén en un mundo de distorsión como si fuese la nave Gumi en Kingdom Hearts ¿por qué? pues deberías de tener ganas tú de investigarlo no que te coja Helio te coja del del hombro aquí te hunda y te diga te voy a contar la historia es demasiado demasiado peña y luego hablamos también de mecánicas que también es lo más currado que tienes nunca jamás en la vida he visto un juego en el que inviertan tanto en mecánicas como en este juego la mecánica de poder hacer que leas los libros y esas cosas con audio de fondo con un audio de una persona hablando eso no se ha visto en la vida eso es algo inaudito eso es algo que se ha hecho solo en este juego estamos hablando de palabras mayores en cuanto a mecánicas que sí que hay mecánicas que no están implementadas como por ejemplo la diferenciación física especial que ya la meterán o no da igual porque este juego trata de historia en realidad no trata de luchar es algo de lo que pecan bastante fan games parece que la vena de Telltale les ha llegado dentro y lo de un juego de decisiones de toma de decisiones de cambios de personaje de muchísimos cliffhangers de muy muy enguionizado les ha dado fuerte pero en este caso la mecánica de poder escuchar los libros de la gente hablándote del traspaso al mundo de historia me gusta me gustan mucho las mecánicas que ha introducido que podría añadir más sí pero de momento las que tienes están perfectas y para qué vas a añadir más de momento se lleva las 5 Stardust y me parece totalmente justo y merecido y luego en otros tenemos el apartado musical el apartado de la ortografía y demás en otros el apartado de la ortografía perfecto impecable no he visto ni una falta de ortografía o sea magnífico creo que ha tenido alguien corrigiendo o ella misma se ha puesto a corregir tema musical es una maravilla o sea la banda sonora está genial y luego lo que hemos dicho de que cada personaje tiene su voz y cuando va a hablar hace como por ejemplo pasa en juegos como Zelda Miniscop que tienen como el principio de la voz para que tú imagines cómo habla esa persona eso es algo que sinceramente se merece las 5 los 5 Stardust o sea se las merece totalmente porque es un apartado tan cuidado que sinceramente se lo merece y después de hacer toda la comprobación de las pequeñas minucias de los pequeños porcentajes de la subida y bajada de Starmis y de Stardust y tal vamos a ir a la nota final que es lo que vosotros os cabéis Pokémon o mejor dicho solamente Sky Blue sin Pokémon se va a llevar una nota de 4 Starmis completas la verdad es un juego muy mejorable estamos en una beta todavía el juego no está completo cuando el juego esté completo puede ser una maravilla pero le falta mucho que pulir sobre todo a nivel gráfico quizá no tanto pero a nivel historia el ritmo creo sinceramente que hay que cambiarlo juegos que hablan o sea que su ritmo es perfecto por ejemplo le pasa a Eric Lost con sus juegos y el Pokémon Opalo es una gran prueba de que se puede contar una muy buena historia de forma condensada y dejando que el jugador visite no sentándolo y explicándole todo entonces quizá eso es lo que más me falla del juego si no tuviese ese pequeño fallo del ritmo el juego sería o sea 5 Starmis automáticos el resto solo se le deja al tiempo y a lo que se sigue haciendo de él muchísimas gracias a todos por ver este vídeo espero que os haya encantado y sabéis que podéis darle un buen like un buen like siempre ayuda a poder posicionar bien el vídeo si no estáis suscritos a este canal y es el primer vídeo que veis o os ha gustado mucho el contenido y habéis visto alguno que otro por aquí abajo está el botón de suscribirse le dais y a mí me hace feliz ver que hay gente a la que le gusta lo que hago si no le das a la campanita mal porque entonces no os notifica los vídeos y no os avisa cuando subo vídeos fuera del horario habitual y creo que sin nada más que decir un besote y hasta pronto chau Gracias por ver el video.